... ¿Quién dijo que viajar en un velero era cosa de ricos? Diego y Carlos son dos emprendedores malagueños que han roto con esta idea. En 2011 crearon Sail & Fun, una empresa que acerca la navegación a todos los públicos. Lo que ofrecemos son experiencias náuticas, tanto eventos para grandes y pequeños grupos... ...despedidas de soltera, cumpleaños, eventos privados... ...como eventos corporativos para grupos de hasta 200, 300 personas. Poder acercar a la gente la náutica en general. Todo el mundo opina que la náutica es muy cara y tiene esa idea preconcebida... ...intentamos acercar en todo el mundo marino. Esta joven empresa malagueña ofrece, por ejemplo, pequeños paseos en velero... ...algo que se puede convertir en el regalo perfecto. Bienvenidos al Dolphin Seeker, tenéis toda la cubierta, incluso el interior... ...para lo que vosotros estiméis... ...y vamos a dar una vueltecita por la bahía. Tripulan esta embarcación en salidas de dos horas por la bahía de Málaga... ...aunque también existe la posibilidad de alquilar el velero... ...y otras embarcaciones sin tripulación. Hay una empresa que haya pensado en el ciudadano de a pie... ...para que todos podamos disfrutar de una... ...aunque solo sea de una tarde o de un día de navegación. Aprovechando que hoy es mi cumpleaños, pues Manu me ha regalado esta experiencia... ...y la verdad que es un paseo, un barco maravilloso... ...los chicos son estupendos y me está encantando... ...y yo creo que repetiremos. Seilam Fan cuenta con una flota propia de cuatro barcos... ...y además de los pequeños viajes... ...también existe la posibilidad de organizar con ellos... ...viajes a la costa de Marruecos o incluso a Baleares... ...aunque a muchos les basta con sentir la brisa... ...y mirar al horizonte a bordo de este velero. Gracias.